Es muy importante llevar estas herramientas a la sociedad. Esto tiene que ver con una inclusión social, es la participación de la ciudadanía en los procedimientos penales. Por lo tanto es muy importante que la gente sepa que puede ser jurado y que para ser jurado solo se necesita tener sentido común y no tener prejuicios. Es un poco lo que hablábamos en la charla, es la democratización del Poder Judicial, es que la soberanía del pueblo la podamos transuntar a través de los jurados y que estadísticamente los fallos hechos por los jurados son los fallos menos cuestionados. Así que yo celebro estar acá, empezar el debate que se cuestione en estos ámbitos y en otros ámbitos, en ámbitos de la casa, en ámbitos de la escuela, para que el jurado pueda ser siempre una herramienta más dentro del proceso penal. ¿Qué conclusión sacan de la participación del público el día de hoy? Es espectacular, realmente brillante la participación del público, mucho público. Y muy diverso, que es fundamental que sea diverso, que puedan estar organizaciones, que esto se pueda transmitir en las escuelas, en su casa, en un ámbito como el Consejo Deliberante, muy importante la diversidad que hubo, me pareció fundamental. Y también la inquietud, la inquietud de poder preguntar, de poder saber, de poder cuestionar, eso es lo que me parece que hay que rescatar, el cuestionamiento. Es una institución nueva a la cual hay que cuestionarla para poder entenderla y para poder democratizar. Esta es la cuestión, me parece. ¿Cómo continúa este proyecto en la legislatura? Yo creo que la legislatura lo va a debatir y el proyecto en Entre Ríos, si Dios quiere, se va a aplicar. Esto es lo que nosotros venimos bregando por hace cuatro años. Estamos atrás de que haya un modelo de juicio por jurado en la Entre Ríos, y creo que esto se va a lograr, si Dios quiere, en el gobierno de Bordel.